Las cámaras de este grupo Telenor no podrían faltar en este importante evento que por sexto año consecutivo se realiza en Cevito, municipio de Tocuña. Es interesante que tenemos que estar con nosotros la alcaldesa del municipio de Tocuña, además vicepresidenta de la comisión que organiza esta sexta feria de fina que se lleva a cabo aquí precisamente en Cevito. Queremos dar la bienvenida a las cámaras de Telenor, a la alcaldesa de Telenor, a estas cámaras de Telenor. Gracias, gracias por venir a acompañarnos. Nosotros felices, alcaldesas, por todo el compromiso social que tenemos como medio de comunicación, sobre todo un evento que se realiza en la primera red, las cámaras de Telenor deben de ser presentada en la ciudad. La alcaldesa de Telenor debe de ser presentada en la circunstancia que tiene este evento que por sexto año se realiza, precisamente aquí se realiza. La rata de Telenor estaba prácticamente desgrada, a raíz del señor presidente de Telenor, que se iba a asumir en 2012. Pues en una de sus visitas concretas, precisamente la número 9, cuando visitó los viñeros de Telenor, y le hizo un financiamiento, que puede llamarse financiamiento, de un vuelo de costa para un total de 80 millones de pesos. En el futuro. Para edificar a quien está pidiendo el embarazo de Telenor. Sí, sí. El vuelo es la matita que se siembra para que luego eche la colombia. Entonces, hay unos detalles que quiero aclarar, que se refugia a la piscina, que es la colombia de Costa Rica. Aún no se sigue recibiendo el vuelo de Costa Rica, sino que es más grande y más grande. Lo dice a los Costa Rica, que las de ellos se venden después de las de nosotros y se termina. Entonces, para seguirte la idea, este mismo año, nosotros iniciamos la feria de la piscina. Esta es la tercera versión, que como dijo ahorita el senador, este fue un financiamiento fuera de lo común, porque el financiamiento que hace el presidente tiene que devolverle los requisitos. Aquí el presidente lo que hizo fue, en vez de devolverle los requisitos económicos, le va a devolver por cada igual tres, para que otros productores de vida, otras personas que quieran cultivar esta corona, lo puedan hacer gratuitamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las piñas que nosotros producimos aquí, se quedan en el baile. ¡Ay, que comé piña lo que no! Aquí se produce mucha piña. Y nosotros le agradecemos de verdad a Julio Vargas, que desde que nos conocimos, ha estado muy interesado en todo esto, y fue hoy que lo llamé ahorita. Me dije, Julio, usted me había olvidado de decir que hoy es la rueda de prensa. Vamos a hacer un ejemplo, con cuantos días, para que quede en la mente de las personas, de que ya en esta primaria, ya iniciamos la Feria de la Piña. Rápidamente, alcaldesa, pudo percatarlo, porque ciertamente estamos avanzando, en cuanto a la fe, esta Feria de la Piña, que es un fenómeno a nivel nacional. Vemos que tiene una dictadura especial. Por estar dedicada al Procurador General de la Generalitat Social, licenciado Jan Alain Rodríguez. Porque cuando nosotros estudiamos, haciendo piso de esta fe, él era el Director General del CIN, del Centro de Exportaciones Mexicales, y nos dio mucho apoyo. Hoy él está en la Procuraduría, y es un reconocimiento, todo el esfuerzo que hizo, este año está dedicada a la Secretaría de la Piña. El año pasado, Juan Luis Rodríguez, el año pasado, con la Secretaría de la República, y asentió. ¿Cuántos monitores, patricinos, de la comunidad, con estas estas dosis? Bueno, productores de piña, hay más que ellos. De hecho, ya podríamos decirte que inició la Feria, porque la semana pasada, jueves, viernes y sábado, el Centro de Exportaciones, que ahora está dirigido por el presidente Molina, o entra a otros extranjeros, estadounidenses específicamente, a dar unos seminarios sobre la piña, porque hay varios países que están interesados y interesados, y eso es como usted, por ejemplo, ya está allá. Así que, como usted decía, la cantidad mayor de la piña, es porque en el país no quedamos sopa, pero para el costado. Entonces, estamos viendo a ver cómo motivamos a personas que tienen terreno, y que le gustan a la agricultura, a que siempre puedan. ¿Cuál es el nombre de cáncer de piña? ¿De qué ha cambiado la empresa? ¿Se produce o se promueve? Bueno, para que tú eres una idea, nos damos 10 millones de higuelos, y estamos exportando ya de esos 10 millones de higuelos, y esos 10 millones ya han dado otros higuelos. Nosotros estamos hablando de que en cada feria de piña se mueve, porque viene mucha gente de toda parte del país, alrededor de 10 millones de higuelos en esos tres días. Y cuidado, me quiero agradecer. La naturaleza, de verdad, que el nombre de este grupo está lleno de los higuelos. Felicitar a usted de manera personal, porque es un evento que lleva seis años realizándose de manera exitosa, y que sabe cuánto más nos queda. Y ahora, le voy a garantizar que lo que pudiese hasta proceder, no habrá que estar de modesto, porque puede contar como la fue de este grupo. Ustedes han organizado y cometido como una labor social de cada evento, de importancia que se muestra en esta fecha de esta reunión de hoy. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir, de verdad, yo reitero, a por lo que les dije por su puesto, y no es sólo lo que nos publicamos, es sólo lo que necesitan, que las cosas buenas se disfrutan. Y gracias a ustedes, yo sé que llegará a un momento que viene. Bueno, pues gracias a Teresa Inón, que es la alcaldesa del municipio, de constituyente, de lo que es el comité organizador de esta sexta feria, de la feria que se lleva a cabo aquí, en Sevico, municipio de Sánchez, de la feria que se lleva a cabo aquí, así que, no le caen.